Nos vamos a Madrid, donde las instalaciones de la ciudad de la raqueta acogieron la décima edición del torneo internacional Villa de Madrid M21, durante la semana del 16 al 22 de septiembre. El torneo de categoría masculina contó con una dotación de 25.000 dólares en premios y reunió a jugadores como el francés Benjamin Bonsi, como primer cabeza de serie y número 351 de la ATP. Las semifinales del torneo ofrecieron dos intensos partidos que tuvieron al público en vilo hasta el último momento. Por un lado, el alicantino Sergio Gutiérrez Ferrol y el francés Benjamin Bonsi se jugaron su pase a la final en un reñido duelo que finalmente se llevó el francés por 7 a 6 y 7 a 5. La otra semifinal la protagonizaron el brasileño Daniel Dutra da Silva y el colombiano Alejandro González, quinto cabeza de serie del torneo. Tras un primer set muy igualado, que se acabó llevando el colombiano por 7 a 6, Dutra da Silva logró imponerse en la segunda manga por 7 a 5. El set definitivo se lo llevó de nuevo a Alejandro González en el tiebreak, colocándose así en la final. La gran final del torneo se disputó entre el francés Benjamin Bonsi y el colombiano Alejandro González. Bonsi empezó el primer set mucho más concentrado que su rival, al que consiguió vencer con relativa facilidad por 6 a 2. Sin embargo, González no se amedrantó y fue capaz de sacar energías renovadas para plantar de cara al francés en la segunda manga. Así, ambos jugadores se dejaron la piel en un duro segundo set, que finalmente cayó del lado del francés Benjamin Bonsi en el tiebreak, proclamándose ganador del torneo. ¡Suscríbete al canal! La entrega de premios contó con la presencia de Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis, Tati Rascón, presidente de la Federación de Tenis de Madrid, y Coqui Martí, CEO de la Ciudad de la Raqueta. Sí, no he tenido el mejor comienzo de partido hoy. Empecé muy lento, me estaba costando mucho encontrar el ritmo ahí del partido. Y al final que he estado mucho mejor, he remontado ahí un game que él sacó por el partido. Y bueno, no alcanzó. Bueno, la final ha sido fantástica. Ha habido un nivel altísimo, además con jugadores que uno de ellos estuvo en su día, el jugador colombiano Alejandro, estuvo en su día en 60 del mundo. El espectáculo ha sido muy bonito, hemos disfrutado. Bueno, muy buen nivel lo que hemos visto hoy. Los dos jugadores han estado a un nivel excelente. Es verdad que Alejandro, al principio, que venía muy cansado de los dos partidos anteriores, se le ha visto un poco más justo. Pero cuando luego en el segundo set ha sido capaz de calentar y de entrar ya mucho mejor al partido, la verdad que lo hemos visto a muy buen nivel. Y han hecho el segundo set espectacular. ¡Suscríbete al canal!